Yo soy del mero guerrero y me la paso en Michoacán No presumo de valiente pero no me hace rejar Yo no le temo a la muerte, algún día me va a pelar Desde cuando era chiquillo me gustaron los negocios Comencé vendiendo kilos, yo trabajaba para otros Gracias a Dios y al destino y a mi ser muy poderoso Hoy me respeta la gente, saben que soy el mejor Reparto por todas, parte de todo, al por mayor Unos me dicen el bronco, otros me llaman patrón Cargo una troca blindada y en la troca porto un cuerno Si alguien me hace una jugada, lo mando mucho al infierno A mi no me gusta nada, no le temo ni al gobierno Diario me paso tomando, disfrutando con las damas Junto con mi compa Carlos y otros cuatro camaradas También son vatos pesados que no le temen a nada Hay que gozar de la vida y al cabo vamos de paso Hay que sacar esa gota para darnos un narizazo El bronco ya se despide, vuelve a atender sus contactos